No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Mateo 10.31 Ayudamos al estudiante de la Biblia a confiar en Jehová. Jesús les dijo a sus discípulos que Jehová los amaba y por eso los ayudaría. Recordémosle al estudiante que Jehová también estará a su lado. Podemos enseñarle a apoyarse en Jehová orando con él sobre sus metas. Francisek, que vive en Polonia, dice, en sus oraciones, mi maestro hablaba muchas veces de mis metas. Al ver cómo Jehová le respondía, enseguida empecé a orar yo también. Sentí que Jehová me ayudó cuando tuve que pedir días libres en mi nuevo trabajo para ir a las reuniones y a la asamblea. Ahora bien, ¿y si en la actualidad no dirigimos ningún curso bíblico? ¿Todavía podemos ayudar a los estudiantes a progresar hacia el bautismo? Sí. ¿Cómo? Acompañando a otros publicadores a sus cursos. Está claro que Jehová se interesa mucho por nuestros estudiantes de la Biblia. También valora todo lo que hacemos por ayudarlos a acercarse a él y nos ama por ello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!